La presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, sostuvo una reunión con los titulares de las diversas áreas del Ayuntamiento de La Paz y otras dependencias, en la que anunció que ya inició el programa emergente de bacheo y limpieza en la ciudad, la cual ha avanzado con éxito en los últimos días. Se han utilizado en total 115.5 metros cúbicos de carpeta asfáltica para tapar más de 2.280 baches en la ciudad. Vamos a seguir trabajando, tenemos que limpiar nuestra ciudad. Después del huracán y la lluvia ya sabemos lo que pasa, los baches, la tierra, los caminos de terracería, que aquí está Daniel Cabral, un aplauso porque el director de servicios públicos anda echando muchas ganas. Señaló que durante estas temporadas de lluvia se han utilizado 61.5 metros cúbicos de carpeta asfáltica para tapar 1.235 baches en Adla Paz y 55 metros cúbicos para tapar 1.150 baches con el programa emergente en los principales bulevares de la ciudad, así como en las colonias Camino Real, Paraíso del Sol, Puesta del Sol, Bellavista, Indeco, Calle Huaps, por mencionar algunos. Sus trabajos continuarán de forma permanente y solo se suspenderá en caso de que regresen las lluvias en la ciudad, por lo que se deberán parar, ya que no se puede realizar esta actividad si se encuentra en suelo húmedo o con agua.